Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar un tutorial bastante divertido. ¿Cómo puedes hacer un Boomerang desde tu cuenta de Instagram? Bienvenidos a Descubre cómo hacerlo. Desde su lanzamiento hace un tiempo, los Boomerang se volvieron tendencia en una forma de hacer divertidas nuestras historias. Sin embargo, el día de hoy siguen siendo muy populares. Y si todavía no sabes cómo crear un Boomerang, acompáñame y te enseño cómo hacerlo. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro Instagram. Luego nos vamos a la opción de perfil ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla. Luego nos vamos a ir a la opción de historias, seleccionando nuestra foto de perfil. Vamos a ingresar donde dice cámara. Y como podrán ver, estamos en tiempo real en nuestra cámara y allí nos vamos a dirigir al icono de infinito ubicado en la parte izquierda de la pantalla. Si queremos empezar a grabar el movimiento en reversa modo Boomerang, debes darle presionar a grabar. Lo mantienes presionado mientras haces la grabación. Esperamos que se procese y ya tendríamos una historia en movimiento Boomerang. Y listo, así de fácil la puedes personalizar y colocarle letra, stickers, filtros y hasta música. Ya queda a tu creatividad. Solo debemos darle a la flecha de siguiente y se hará público nuestro Boomerang. Le damos compartir en historia. Listo amigos, así de fácil podrás tener historias más divertidas. Y si lo tuyo es tener una tienda y productos, puedes dejar volar la creatividad y hacer historias súper entretenidas de todos tus productos. Así que amigo, si en la idea te sirve de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante. Un saludo y hasta la próxima.